Puedo sentir el viento, lleno de ilusiones y de sueños Puedo renacer cuando en tu tiempo, regale la vida en cada flor Y que no te marches primavera, que larga espera para el corazón Y los estudiantes en su fiesta, que poco cuesta pasarla mejor con el amor Y que no te marches primavera, que larga espera para el corazón Y los estudiantes en su fiesta, que poco cuesta pasarla mejor con el amor ¡Gracias!